Y ya a dos días desde que se acaba el año, publiquemos algunos videos sobre One of Rock, pero antes de eso, Merry Christmas,そして Yoyo Toshibo, o Mukai Kudasai, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, y hoy tenemos un buen ejemplo de la frase de tal palo, tal astía, Ya que el tercer hijo de Tomoya con solo dos años, parece tener una gran afinidad a la música, y aquí lo vemos intentando imitar a su padre tocando la batería en un concierto en vivo, y si se dan cuenta, en la pantalla se están reproduciendo los primeros minutos de Wonder del concierto en el Tokyo Dome. Shoshiki ni Uto, chichioyamo musukomo doramo renshu shita yo de, gyokugi kuto, konokodomo wa kyokunorizumo motiru yo desu. Tanto sincero, parece que tanto padre e hijo han practicado con la batería, pues si ven bien sus movimientos y escuchamos, este niño tiene por momentos el ritmo de la canción Wonder, y bueno, eso vendría hasta el video cortito del día de hoy, espero les haya gustado, nos vemos el día de mañana más tarde con más Fondo Rock, se me cuida, bye bye. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!